Rosario de la Rosa Mística Jesús Crucificado, postrados a tus pies te ofrecemos las lágrimas de sangre de aquella que te acompaña con tierno amor y compasión en tu vía crucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad, de tal manera que un día seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra. Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oración final. Oh María, Madre del amor, de los dolores y de misericordia, te suplicamos, reúne tus ruegos con los nuestros, para que Jesús, aquí nos dirigimos, en el nombre de tus lágrimas de sangre materna, escuche nuestra súplica, concediéndonos con las gracias que te pedimos, la corona de la vida eterna. Amén.